Esta canción va para los tanques en el año y dice algo así Este año brindamos por todo lo que hicimos y por todo lo que hacemos Antes estaba solo en mi casa y ahora el boli que lo lleno Perdóname vieja si no estoy en casa Recién levanto la comida y el que no nos da lo que pasa Levantemos la copa por lo que ya no están Por toda la victoria y por todas las derrotas Ante la gente mala un día te quiere y al otro te odian Esto pa' mi tierra que Dios en el cielo lo tiene la gloria La gente canta mis temas con euforia Brindamos por lo que ya Mi nombre es la tele y en carteles Viviendo una vida de hoteles buscando los papeles El día me persigue y yo soy hijo de pie Yo no me olvides de lo que he estado cuando yo no estaba bien Y ahora ellos quieren tener lo que yo no tengo Feliz vida para toda la gente Para mi amigo, para mi familia, para mis hermanos Y para mi barrio, para Argentina, para los pibes Este año brindemos Por todo lo que hicimos y todo lo que hacemos Antes estaba solo en mi casa y ahora el boliche lo lleno Perdóname mamá porque no estoy en casa Recién me levanto en la combi de gira, no sé lo que pasa Levantemos la copa Brindemos por lo que no están Por toda la victoria y todas las derrotas Afuera la gente es muy mala Un día te quieren y al otro te odian Esto es pa' mi abuelo que Dios en el cielo lo tiene la gloria La gente canta mi tema con euforia Mi nombre es la tele, en carteles Viviendo una vida de hoteles, buscando los papeles La envidia me persigue y sigo de pie Yo no me olvidé los que estaban cuando yo no estaba bien Ahora quieren fumar lo que fumo, tener lo que tengo y así no es Este año brindemos Por todo lo que hicimos y todo lo que hacemos Antes estaba solo en mi casa y ahora el boliche lo lleno Perdóname mamá porque no estoy en casa Recién me levanto en la combi de gira, no sé lo que pasa Es que salta cabrón, felices fiestas Para toda la gente, mi familia, mis amigos Para mi barrio, para Argentina, para los pibes Los sueños da para cumplirse hermano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.